Porque ahora ni aviso, dicen, ni avisás para leer Pero siempre lo miran después Ahí cuando miro las reproducciones, pasan los mil personas, siempre Verdad, saludos a mi compadre que cree que estoy muerto Hasta allá, hasta el mero Canadá, ¿verdad? ¿Qué es usted, DJ? Hasta el mero Canadá, lo estamos saludando ahí Al compadre ahí Roberto Carlos Verdad, Hernández La mera C, país del barrio San Buda Bendiciones, Eliana Herrera Norman García, bendiciones Verdad Carlitos Mendoza Bendiciones, también A mi esposa allá en Estados Unidos, Eliana León Me dice zorro, Eliana, no sé por qué me dice zorro, Eliana Sabes que soy el hombre más puro y santo, impecable de todos Tania Lara, saludos José Mejía, la mera bestia Saludes Un día esto me van a permitir ser un poquito mal hablado Porque algunos se lo merecen Antes de comenzar con el tema de hoy Voy a bajarle a la música porque ya sé que ustedes se ponen Terribles cuando yo se me olvida bajarle a la música Ahí estamos sabrosos Escuchen bien, escuchen bien señores Felicidades primero, antes que todo A los estudiantes de Nicaragua A los que lucharon por la libertad del país Sin que se les reconozca sus méritos Sin andar buscando cargo Sin pensar en que iban a cobrarle a la patria Sin decirse representantes de alguien Sin ser elegidos Felicidades a todos ellos A los verdaderos patriotas Que no atrasan ninguna situación de unidad Verdad Al contrario de muchos Grupitos Pequeñísimos Por cierto Personaje Que se autodefinen representante Le ponen tres siglas a una organización supuesta Y ya dicen que el pueblo Los apoya fuertemente A la patria se le da Y no se le cobra Verdad Repito Que se le grave A la patria se le da Y no se le cobra Porque la patria es de todos Tuya Mía De tus hijos De mis hijos De tus padres De mis padres La patria es de todos Y a la patria se le defiende Sin cobrarle un cinco Alto al degenere Alto al degenere Verdad Yo estoy muy contento Quiero agradecerles Porque Sus oraciones Llegaron A mi pequeña hogar A mi pequeña familia En el exilio A mi pequeño rincón Humilde Ustedes saben que mi esposa Estaba mal Y se me puso bien mal Sinceramente me preocupó Porque ahorita En las condiciones En las que estamos Los exiliados en Costa Rica Ya todo el mundo sabe Que hay cantidad de gente Que quiere salir de Costa Rica Porque no hay trabajo No hay oxígeno No hay como pagar renta No hay nada Yo me sostengo Por unos amigos Que me apoyan Verdad Pero Si no los tuviera Les aseguro que Estuviera yo en la frontera Aunque a mi Ustedes saben que me aman Y me quieren hacer Me quieren hacer jabón Los bandidos Verdad Pero Quiero agradecerles Sus oraciones Un día esto Yo puse Necesito ayuda Urgente Verdad Y entonces Cuando se ponen Ustedes Necesito ayuda Urgente Todo el mundo Se imagina Que es Billetes Billetes Y fíjense Que no Hubieron Una cantidad De alrededor 12 personas Que de inmediato Se reportaron Y preguntándome Marvin Que necesitas Como te lo puedo mandar Y esto y el otro Y yo les expliqué A ellos Y les agradezco mucho Que si necesitaba Ayuda urgente Pero la ayuda urgente Que yo necesitaba Era una ayuda espiritual Era una oración Para las personas De fe Para las personas Que creen en Dios Con corazón Con fe No por decirlo Entonces ¿Cuál es tu ayuda urgente? Una oración Para que mi esposa Sanara Para que mi esposa Superara el problema Y que todo estuviera bien No es una oración No es una solicitud económica ¿Verdad? No era Porque algunos salen diciendo Yo le ayudé a parrar En un momentito A mí nadie me mandó Un cinco partido Por la mitad Tampoco lo solicité A los que me preguntaron Les expliqué Que la ayuda Que necesitaba Era espiritual Era una oración Por mi familia Por mi esposa Para que saliera bien Pues para aclarar Las cosas ¿Verdad? Entonces Gracias a mi Dios Ahorita Yo no necesité De ayuda económica Porque no me cobraron Nada en el hospital ¿Verdad? Estoy en la banca Como cienes y miles De nicaragüenses Aquí en Costa Rica Ya expliqué Que con la ayuda De algunos amigos Me estoy sosteniendo De lo contrario Estuviera en la frontera Forcejeando Con los antimotenes Malditos Que no dejan pasar A los ciudadanos Como que no fueran Nicaragüenses Se sienten extranjeros En su propia patria Nuestros hermanos Nicaragüenses Que están pasándola Duro ¿Verdad? Y aprovecho Para hacer la denuncia Una vez más Pública Yo comencé Con este asunto Hace tres días Los medios Se pronunciaron Hasta el día de ayer Porque a mí Hay amigos míos Que van ahí Y que me están Mandando videos Que son los que publiqué En Facebook Y las fotografías De niños De ancianos Mujeres embarazadas Y para que ustedes sepan Están En la Hay una franja Que es Se cataloga Como una franja Internacional Que no es ni Nicaragua Ni es Costa Rica Una pequeña franja Ahí es donde están Nuestros compatriotas ¿Por qué? Ya salieron de Costa Rica Ya Costa Rica No los puede recibir Entonces ustedes Miran un cordón De policías De la fuerza pública Que no les va a permitir Entrar allá Y por el otro lado Miran un cordón De policías Orteguistas Que no les permite La entrada Argumentando Que necesitan Llevar La prueba Del coronavirus Y yo me pregunto Y ustedes Ayúdenme La prueba Del coronavirus Y tantas pruebas Que le han regalado Para que haga las pruebas ¿Por qué no se las hacen? Si es una mínima Cantidad de nicaragüenses Y se va a ir poniendo Peor Porque Cantidades de nicaragüenses Necesitan salir De Costa Rica Porque No tienen Para pagar renta No tienen para comer La pandemia Paralizó el país Prácticamente Y se va a poner peor ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede En las fronteras Entre Nicaragua Y Costa Rica? ¿Qué es lo que sucede? La cosa es bien triste Miren Los que pueden regresar Son los que Vinieron aquí Buscando Una propiedad económica Buscando Cómo desarrollar Y apoyar A sus familias Esos son los que Pueden regresar Los que hemos sido Buscados Perseguidos O intentados Asesinarnos No podemos regresar ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que apelar A la conciencia De nuestros amigos Que tienen un poquito Más de posibilidad ¿Verdad? De podernos ayudar Porque aquí estamos paralizados Aunque seas perro A la chamba No hay trabajo No hay Los restaurantes Ni siquiera están abiertos Yo que soy coctelero Porque ustedes En mi pueblo Saben que yo soy El mejor coctelero Aunque les dé su colerita Muchos ayer El mejor coctelero Que tenía tipitapá Se vino para acá Y aquí me estoy desperdiciando Pero aquí Por decir algo Si quiero trabajar En mi ramo ¿Verdad? Los restaurantes No están abiertos Y es que hay varios De ustedes Que están aquí Habitando en Costa Rica Y me están escuchando Y saben que Lo que estoy diciendo No es falso Los restaurantes Parece que los quieren abrir A partir del lunes ¿Verdad? Pero no No hay trabajo De ningún tipo Al contrario Hay gente Que la mandaron A descansar Y otras Que la despidieron Porque hay muchos Negocios quebrados Y esa es la vivencia Actual del nicaragüense En que sea Pero la chamba Y ahí No hay trabajo Y el que no tiene Unos amigos O familiares Que lo puedan apoyar Hermanito Se la mira aprieta Se la mira bien Bien difícil Para que estén claro Ahora ¿Qué pasa con los nicaragüenses Que están en las fronteras? Los nicaragüenses Que están en la frontera No los dejan entrar No crean Que es por el coronavirus No lo crean ¿Cuál es el problema De los nicaragüenses? Cuando regresan A su país Que la dictadura De Ortega Sabe que en Costa Rica Estamos los que Encabezamos Las luchas Azul y Blanco En Nicaragua Está la oposición real La que él no puede manipular Estamos aquí Los que no nos vendemos Ni nos rendimos Los que tuvimos que salir Porque simplemente Estábamos desarmados Y en desventaja Si no la cosa Sería otra realidad En Nicaragua Entonces Ortega Sabe que aquí está El cerebro Del levantamiento cívico Aquí está La gente que luchó Y no anduvo buscando cargo No anduvo preguntando Por ideología Aquí está El alma y nervio Del levantamiento cívico En Nicaragua Ortega Ortega lo sabe Y entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Realmente ¿Qué es lo que pasa? De que Quieren identificar Uno por uno Les pidieron Identificación A medio humanidad Dice Para mandarlo A verificar A Managua Y después Darles respuesta Si pueden entrar O no ¿Pero qué creen Que está haciendo? Estas listas Se las están Mandando directamente A los organismos De inteligencia Para que verifiquen En archivo Cuántas de estas personas Son cabecillas De levantamiento cívico En el 2018 ¿Verdad? Para dejarlas pasar Y posterior Capturarlas Desaparecerlas Asesinarlas O en el último caso En el caso más suave Simplemente Estarlas hostigando Entonces ¿Por qué están atrasando La entrada De los nicaragüenses? Porque quieren identificar Cuántos de los que se alzaron Van en esa pelota De gente que quiere regresar Porque nos buscan Con mucho cariño Nos buscan Con mucho amor Pero tranquilo Ahí va solo gente Gente que no se metió En nada Pero esta gente No está respetando nada Aunque fuéramos Los que nos alzamos Aunque fuéramos Ahí Se supone Que nosotros Se supone Que nosotros Estamos amnistiados Por una ley estúpida Que aprobaron ellos Para auto amnistiarse Pero bueno No guste o no Esa ley A nosotros Supuestamente Nos perdonó De algún delito Que cometimos Porque nunca se nos No se nos probó Simplemente alzamos Nuestros símbolos Patrio Con mucho honor Con mucho orgullo Y con mucha honra ¿Verdad? Y ellos lo que quieren Es identificar Si ahí van Si ahí van Gente Que según ellos En su lenguaje Se la debemos Al gobierno Y eso están haciendo No les importa Que ahí hayan niños ¿Quién les ha dicho A ustedes Por Dios Miren que algunas voces Se alzan Diciendo cosas Sin sentido Como por ejemplo ¿Quién les ha dicho Que la Chayu y Daniel Van a tener piedad Por criaturas O ancianos O mujeres Ahí embarazadas Que están ahí Tienen cuatro días Al interperie Es más Es prohibido Darles agua O permitirles agarrar agua Por la Por la guardia Orteguista Mientras La fuerza pública De Costa Rica Les da Incluso hasta De repente Les regala refrigerio Los abastece de agua Humanitariamente La policía De Costa Rica Está haciendo Un tremendo papel Con nuestros compatriotas Da vergüenza O sea La gente nuestra Nos garrotea Nos malmata No nos permite La entrada A nuestro suelo A nuestra patria Y la gente De Costa Rica Los guardias De Costa Rica Si están jugando Un papel humanitario Prácticamente Pero ahora Les vuelvo a decir El tema ¿Quién les ha dicho A ustedes Que la Chayu Y Daniel Van a tener piedad De mujeres embarazadas De niños Se los recuerdo O ya se les olvidó Taylor Que le pegaron Un balazo Y ahora dicen Que es culpa De sus padres Porque ¿Quién los mandó Andar en la calle Cuando estaba La tiradera? O sea Era obligado Mantenerte en tu casa Porque vos Ibas a adivinar Porque iba a haber Que no iba a haber Tiradera Pues según Los guardias Estos Admitan Los paramilitares Les recuerdo El Carlos Mar Cuantos niños Carbonizados Díganme Entonces ¿Ustedes creen Ustedes creen Que van a tener Piedad de los ancianos De los abuelos De los padres O se les olvidó El 30 de mayo Cómo les sacaban Los sesos Con francotiradores A nuestros ciudadanos O sea No esperen Que este par De viejos Tengan piedad De nuestro pueblo No señores Ahora Le hago un llamado A la conciencia A ustedes Que son bien Indiferentes Diríamos En Nicaragua Bien malditos No todos Pero que te cuesta Si estás cerca En Rivas O en Cárdenas Llegar y regalarles Agua Hacer un balde De chicha Y a por último Llevar Llevar vasitos Descartables Y regalarles A nuestros compatriotas ¿Qué les cuesta? Si están Mordiendo El leño Hablo Alzo Mi voz Por ellos Porque su causa Es la misma De ustedes Si ustedes Fuéramos Que no nos dejaran Entrar También estarían Agradecidos De que se les apoye No Seamos Matamama Es nuestra gente Llevarles Aguelán Que sea Un balde Con hielo Llevarles agua Si tenés Llevarles un Sandwichito Pero son gente Que por lo menos Llevarles a las criaturas Compraste ahí Un poquito de leche O algún ganadero O algún ganadero Dona un balde De leche Y se lo lleva Para las criaturas Que están ahí Ya llevan cuatro días En la frontera Pero ustedes Como si nada Solo viendo la televisión Solo viendo las noticias Y pues Pobrecitos No Con pobrecitos No se alimentan Los niños No Con lástima Con lástima No se defiende A nuestros compatriotas No señores Se necesita accionar Se necesita Conciencia Es una realidad Es como cuando Mataron A Al señor Rizo Ahorita En Estelí Y después Que Que mataron Al señor Rizo En los funerales Ustedes Le quemaron La casa A la hermana Ay pobrecita Ay pobrecita Maldito Daniel Maldita Chayo No Ellos están durmiendo En la intemperie Ellos le quemaron La casa Ellos lo que necesitan Que le regalé Una libra de clavo Que le regalé Una tabla Que le regalé Una lámina De zinc Echarle la vaca A todos Echarle lupa A todos No Que ganan Que ganan La gente Ay pobrecito No No Y si tenés Una bolsa De clavo Ahí Que no te sirve Hácela Ahí la van a ocupar Para reconstruirle Su vivienda Se quedaron En la calle Y ustedes Ay pobrecito No No es con lástima Que la gente O que el pueblo Se rescata Es con acciones Es con acciones Discúlpenme Si no les gusta Lo que les digo Pero es la realidad ¿Ya? Si Se sigue así Entonces Yo les digo Una cosa A ver Pues la alianza cívica Porque anda peleando Ahí La alianza cívica Tiene empresarios ¿Será que les cuesta Darles unas láminas De zinc a esta gente? ¿O será que les cuesta Reconstruirle Su casito humilde A estas personas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no les cuesta? No les cuesta Ah pero Por la Estamos escuchando Al pueblo Estamos reflexionando El cuento de siempre De los políticos De siempre No El pueblo Necesita acciones Claras El pueblo No necesita Que ustedes Una alianza cívica Coalición PRD PLC Dios me libre De ahí Se estén peleando Por un hueso Ustedes están desconectados Los señalos Los acusos Desde el exilio De estar desconectados Totalmente De la realidad Del pueblo El pueblo No nos mandó Allí A que ustedes Estén peleando Por quien ocupa Tal posición Y quien no Y me van a disculpar También hoy es día Del estudiante Los felicito Porque se enguevaron Contra Ortega Y se los reconozco Y tienen mártires Y tienen caídos Sí Pero también La gente De los barrios Tienen caídos También los pandilleros De los barrios Los vagos De los barrios Los jóvenes Decentes De los barrios Todos se fundieron En una masa Y tienen caídos Y nadie De los barrios De los anticonvocados Anda peleando No, que si no me dan esto No hago tal cosa No, entonces no acepto La unidad No, me voy Nadie anda con esa paja Nadie Nada de esto El pueblo Lo que necesita Es unidad De criterio Unidad en la acción Y no nos interesa Quien va a ser diputado Quien va a ser presidente O vicepresidente No vale un raba No eso No O sea Por Dios Que solo el sector estudiantil Los jóvenes Reclaman Acaso solo ustedes Son los jóvenes Que participaron Yo no En mi zona Oye, en mi zona Que es igual A toda Nicaragua Pues En mi zona Allá en el orante Se mantuvo En la carretera Masaya Para evitar Que pasen a Monimbó Una trinchera fuerte ¿Y quiénes la tuvieron? Los chavalos del barrio Los que le llaman Pandillero Los que le llaman Vago Y ellos no son Estudiante Ah, pero solo se le reconoce Al estudiante Y a los chavalos Del barrio No Que les pasa Sean serios Y se creen Porque le dan cuerda Y muchos medios De comunicación Son responsables Le dan cuerda Solo el estar alemán Vale porque le gritó Ortega Y aquel que se refugó A morterazo O a pedrada Con un guardia Que estaba armado No se vale ¿Y quién tiene más huevo? Ah El que anda ahí Dando cara Rostros limpitos Manos que se le quieren Las uñas O aquel maje Que se rifó En el barrio Agarró piedra Agarró huevo Agarró un mortero Y mientras le disparaban Con AK-47 Él disparaba Una piedra O un morterito Y eso hay que decirlo Ah, que los jóvenes Que los estudiantes Si es cierto Se rifaron Pero también Los chavalos De los barrios Se rifaron Y si hablamos De juventud Pues los chavalos De mi barrio No están viejos Tienen 17, 15, 18 Y no están peleando Babosadas No andan peleando Vergas Ustedes Coalición Y partidos políticos Ya caen mal Ya caen mal Están perdiendo Credibilidad Porque solo son Pelear por huesos Están desconectados Totalmente De la realidad Y la necesidad De nuestro pueblo Ya no conspiran Contra Ortega Ya conspiran Entre ustedes mismos Como que nosotros Estamos demandando De ustedes Cachimbiadera Entre ustedes O conspiración Entre ustedes Sean serios Hombre Ah, que Medardo Que Miguel Mora Que Félix Que Juan Sebastián Me vale un rábano Quien de esos Sea presidente Lo que queremos Es salir de Ortega Y se los dicen Las voces del exilio Ah, que el Espíritu de Abril Se perdió No, señores El Espíritu de Abril Está activo Está vigente Aquí en el exilio Porque aquí estamos Los que nos rifamos Contra la dictadura Aquí está Monimbó Aquí está Ginostega Aquí está Matagalpa Aquí está Chostales Aquí está Carazos Tipitapa Managua Aquí están Los que se rifaron Y los que andan ahí Peleando huesos Peleando por quien Va a ser diputado Algunos se han rifado ya Yo voy a ser ministro De tal cosa Están matando a la vaca Sin haberla capturado Sin haberla amarrado Están matando a la vaca Y nosotros No nos mandamos a eso El pueblo Lo que quiere saber Es Cómo vamos a hacer Para salir De la dictadura Que oprime A moros y cristianos Pero claro Como ustedes No son los presos Que están mordiendo el leño Ahí en las cárceles De la dictadura No les interesa Ah pero claro Como ustedes No están aquí en el exilio Mordiendo el leño Sin opciones De ningún tipo Ahí se están peleando Les vale un rábano Mientras el exilio Aquí los que luchamos Exigimos respeto De ustedes Exigimos respeto De ustedes Porque los que luchamos Estamos firmes aquí Firmes y estamos seguros De que si regresamos Apoyamos fuertemente El cambio Del sistema político Porque para eso Nos levantamos Para eso Nos insurreccionamos No para que ustedes Estén peleando por huesos Todos Cachimbos políticos Viejos Diciendo y hablando De nuevas generaciones Algunos jóvenes Actualmente De los universitarios Cayendo en vicio Ya Agarrando las mañas De los políticos viejos Porque es una realidad Eso es lo que tenemos Tenemos el virus Del vicio De la corruptela De que si no me dan nada No lucho No El patriota le da a Nicaragua Y no le cobran Porque es su patria Porque su patria Es su familia Sus amigos Sus vecinos Su comunidad Sus hijos Esa es la patria Dejen de estar de paja Peleando por Por babosada De que si no me das esto Entonces no De quien tiene el control De la coalición Lo que pelean Es control político Y a nosotros nos vale Un rábano A nosotros nos vale Un rábano Lo que ustedes Vayan a decidir Tengan responsabilidad Con el país Y dejen de estar de paja Todos hablando En nombre de la unidad Explotando la palabra Unidad Y en la concreta Y en los hechos Los que miramos Oportunismo político Si Ahora Nosotros opinamos Aquí Por lo menos Una buena parte De los exiliados No todos Porque no puedo hablar En nombre de todos En el relevo Intergeneracional ¿Entienden lo que es eso? Relevo Intergeneracional Es lo que necesita El país Personas De experiencia Pero no de los mañosos Porque hay gente De mucha experiencia Política Pero no de los que han sido Ministros Diputados Y babosadas Del pasado No Personas De edad Con jóvenes Que tienen idea fresca Que tienen energía Para aportarle al país Una fusión De esto Para sacar El país Adelante Pero el problema La libertad De Nicaragua No se No se define Con las edades ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho? Que porque aquel Tiene 19 años O 20 Ya con eso Vamos a salvar el país ¿Y quién les ha dicho? Que porque aquel Es político viejo Sin la energía Sin el empuje De los jóvenes Va a poder salvar el país ¿Quién les ha dicho? Se necesita Una fusión De ambos Pero nosotros Un buen grupo Aquí Somos partidarios De que si Es un relevo internacional Onde las edades No tengan que ver Si no se fundan Para sacar adelante El país Pero no con los políticos El que ya fue diputado Que vaya a buscar Cómo descansar El que ya fue ministro Que vaya a buscar Cómo descansar Porque no solo hay Gente de edad Muy profesional Muy decente Y con buen aporte De futuro A la patria También hay mañosos Y eso hay que apartarlo Entonces revisen Ustedes en la coalición ¿Cuántos de estos De la coalición Son políticos viejos Que están hablando De nueva onda De nueva ola ¿Cuántos? Y en la concreta Quienes han dividido La lucha sur-bilanco Y así lo cantamos Nosotros Son los políticos Viejos Mañosos Los partidos políticos Con sus vicios Los políticos viejos Con sus vicios Ya párenla No es solo Ortega El que está destruyendo El país Sino todo aquel Que de forma directa O indirecta Colabora con él Por ambiciones Por ocupar posiciones Por hueso Por hueso Los presos políticos No están para que Se estén peleando Por hueso Necesitan salir De esas mazmorras Los exiliados No estamos en plan De soportar más Esperando que ustedes Se repartan el hueso Y se pongan de acuerdo No Estamos mordiendo el leño Los que luchamos Los que hicimos El levantamiento cívico En Nicaragua Tengan conciencia Tengan responsabilidad Ya nadie les cree De todo hablando en la unidad Y ninguno de ustedes Lo que quieren es hueso Todavía estamos a tiempo De que reflexionen De que rectifiquen Su conducta Hacia la sociedad Lo demandan Los presos políticos Los exiliados Y los familiares De los caídos Esa es la principal demanda Responsabilidad Despójense Esa babosada De quien controla Quien De que en el futuro Quien va a ser quien Dejense esas Babosadas De esas pendejadas Si Ustedes Por ejemplo Fíjense que yo Que soy de Tipitapa Me tomé el atrevimiento De consultar De consultar A cinco Padres de familia De los jóvenes caídos Y ninguno Está de acuerdo Con el comportamiento De la coalición Ninguno se siente Representado Ninguno se sienta Que están tomando en cuenta El sentir del pueblo Y de ellos Como padres de víctimas Los han aislado Los han hecho a un lado Y se llaman Representantes del pueblo No anden remando A nadie le van a dar Atol con el dedo Y el colmo Muchos De la coalición Conspiran Para que nosotros Los exiliados No regresemos Ahorita al país Porque tienen celos De dirección Porque tienen miedo Que les vayan a apartar Y pongan un luchador Y entonces el hueso Según él Ya se le va Y entonces Se hacen los chanchos O pujan Para que nosotros No lleguemos Al país Para que nosotros No lleguemos A la patria Que vamos a llegar Les guste o no Y vamos a ser partícipes De los cambios Aunque les dé su colerita Les guste o no Si para eso Nos levantamos Pero no vamos a perder El tiempo Con a ver Si no soy tal cosa No participo No anden remando El pueblo no quiere eso El pueblo quiere cambios reales Cambios de sistema político No de personas No nos enredemos Cambios Cambios No solo de Ortega Y la Chayo Porque que remedíamos Que se va de Ortega Y la Chayo Y después llega Otro Ortega Y otra Chayo Con otro nombre Nada Absolutamente Nada Amigos nicaragüenses Conciencia Inteligencia Paciencia Vamos a salir de esta No importa Que vayamos En tres opciones No importa Ortega Necesita Dividirnos Hacerlos Tuquito ¿Ah? Para poder ganar Algo O que los daños Sean menores Ortega Ustedes van a ver Va la coalición Base por L Verdad Va Ortega Va Camino Cristiano El degenerado Este de Canales El Sancude Alfredo César Ahí van a ir Esos no son opositores Esos no les hagan caso Esos son Gente cumpliendo misiones Para dividir El voto democrático No les hagan caso No caigan en esa trampa Ni se me desanimen Que la lucha Que la lucha tiene Ribete suave Y rebete duro Y muy duros Un cambio de sistema Político No es así nomás Es solo para lo grande La victoria Y entiendan Que se les mete En la cabeza La victoria Es para la gente De fe Y no para débiles Y cobardes Repito La victoria Es para la gente De fe Y no para débiles Y cobardes Para irme No quiero irme Sin no agradecer A doña Martita Flores Por el regalo Que me envió Una media docena De mascarillas Ajá Verdad Ahí la miran ustedes Una media docena De mascarillas Que me regaló Verdad Le agradezco mucho A doña Martita Su apoyo Porque en este momento No tenemos ni para comprar Mascarillas Y no hay que ser Fachento Y andar aparentando Lo que uno no es Verdad Amigos Amigos Dios es grande Dios es grande Vamos a ganar Vamos a estar ¿Se unan esos Degenerados o no? Vamos a salir Vamos a salir Ve aquí está otra Que me mandaron Diferente Ve Miren Son Son Mascarillas patrióticas Por supuesto De azul y blanco A ver si me voy a la frontera Para pasar a Nicaragua Con una de estas Verdad Miren ¿Se vieron? Muchísimas gracias DJ Estamos en contacto Estamos en frecuencia Viva Nicaragua Libre Viva el día De los estudiantes Viva Vivan los chavalos De nuestros barrios Vivan los chavalos De mi barrio De mi municipio De tu municipio De nuestra nación Que a ellos Les cuesta la causa Y no andan peleando huesos Ni queriendo ser Representantes de nadie Viva Democracia es a Dios Oren con fe La oración Tiene poder Oren con fe Por la libertad De Nicaragua Oren con fe Porque se supere el problema De nuestra gente En las fronteras Y recuerda Si estás en Cárdenas O en Rivas O tienes la posibilidad De llegar a la frontera Váyase con un balde De chicha Con sanguis Váyase con un balde De abuelada Váyase con un desayunito Humilde Frijoles con huevo Un pedacito de pan Y doneselo A nuestra gente Que lo necesita Deje de decir Pobrecitos Que con esto La gente no resuelve Deje de vender Lástima Deje Tengamos coraje Y honor Solo el pueblo Salva al pueblo Tener coraje Y honor Es apoyar A nuestra gente Que está pasando penuria En las fronteras De Peña Blanca Es apoyar Y gritar Libertad Para los presos políticos Es gritar Viva Nicaragua Libre Pasen buenas noches El Señor Me lo bendiga Y me lo guarde De todo mal Nos vemos mañana Si el Señor Así lo lo permite Libre ete Fu y Gracias por ver el video.